A mí me gustan los tiburones, pero Coralina recomienda que no lo se ven, que no venden comida. Es por el bien de nuestra economía y de nuestro turismo. La gente no va a entender que el tiburón no hace nada. Ok, con este submarino miraremos la cara del nuevo tiburón que apareció ayer.